Todas las tardes, el mismo ritual. Cuando cae el sol, el silencio de las calles de la alberca en Salamanca se rompe por el sonido de la esquila de Francis, la moza de ánimas. Quiero cristiano, acórdonos de la muerte y las benditas ánimas del purgatorio con un padre nuestro y un ave María, por el amor de Dios. Francis, debemos que estar recorriendo todas las calles de la alberca. ¿Qué es lo que representa? Aquí es una tradición muy antigua, que de toda la vida yo le he conocido, que cada vez que sonaba la campana, la gente en su casa o en las calles rezaba por sus difuntos, por los difuntos de los vecinos, según la gente que estuvieran allí y por los benditas ánimas del purgatorio. Otro padre nuestro y otra ave María, por los que estén en pecado mortal, que su vina majestad lo saque de tan miserable estado. Francis lleva 20 años siendo la moza de ánimas. Estos días le acompaña a Mariluz. Como iba a venirme de los difuntos, pues quería rezar por mis difuntos y por todos los del pueblo y decidí acompañarla 15 días a tocar la esquila. Supongo que habrá muchas leyendas en torno a las ánimas aquí en la alberca. Pues sí, pero mire, quien mejor se lo explicará será la señora Eugenia, o la tía Eugenia que llamamos nosotros aquí. La tía Eugenia. La tía Eugenia. Hola, ¿qué tal? ¿Tía Eugenia? Bien, gracias a ti. ¿Qué tal? Bueno. A una de las mozas se le olvidó tocar la esquila. ¿Qué pasó esa noche? Pues esa noche, porque estuvo la esquila por casa tocando, rodando, y luego ya se levantó y la fue a tocar y ya quedó todo en paz, ¿sabes? Y hay un dicho, ¿verdad? ¿Cómo es? A las ánimas tocan, recemos Manuel. ¿Qué ánimas seremos? Nosotros también. ¿Quién quiere castaña? ¡Venga! ¡Yo! ¡A la rica castaña calentita, vamos! En el frío es cuando más apetece, ¿no? Viene la gente con frío, agarra las castañas en la mano. Claro. Y luego también, pues claro, el típico aguardiente, pues vamos... Para que pase bien, ¿no? Claro. El magos se ha convertido un poco en el punto de encuentro de todos los vecinos de la alberca. Claro, la castaña para la alberca supuso un pilar económico muy importante. Pero hoy en día ya está muy relacionado con un día de fiesta, con un día de entretenimiento, con un día lúdico, con un día para pasarlo bien. Y mientras, la moza de ánimas sigue recorriendo las calles de la alberca.